muy bien como dirían en chile hola chiquillos yo soy jonah y sean bienvenidos a una nueva aventura muy bien si se preguntan dónde estamos estamos en la terraza de nuestro hotel o en el departamento donde estamos alojando hay que mencionar que acá tiene una piscina y jacuzzi no lo hemos podido no hemos podido ingresar porque hemos estado saliendo casi todo el día y hemos regresado al hotel de noche ayer estuvimos un ratito viéndolo y si se ve chévere entonces vamos a mencionarles un poco sobre la vida nocturna de santiago porque ayer estuvimos saliendo bueno no no nos hemos amanecido sino que solamente estuvimos viendo pasando por ahí hemos estado en el barrio villavista es un lugar donde hay muchos bares y muchos restaurantes de noches hay mucha vida nocturna ahí este por ejemplo nos encontramos un cangurito ahí volando por la pista mucha gente celebrando mucha gente alegre y en fin el día de hoy solamente vamos a dar un pequeño paseo porque nuestro vuelo sale por la tarta así que nos quedan unas cuantas horas yo pienso que santiago es una ciudad muy activa muy linda también tiene aspectos muy bonitos por sus construcciones antiguas tiene mucha influencia europea y eso se puede notar en las calles chito que puedes decir santiago no voy a olvidar también hay que decir que no todo es este maravilla y bonito hay ciertas partes que hay que mejorar como por ejemplo la limpieza de noche cuando salimos vimos muchos lugares muchos lugares cochinos muchos lugares con basura en las calles también hay algunas zonas cuando estábamos viniendo de noche como que no me sentía muy segura algo que mencionar es que por ejemplo en las noches vimos bastantes personas durmiendo por las calles hay gente que lleva sus carpas y acampen en ciertos lugares y chito se cruzó con varias personas también con que estaban fumando aquí en la chita pero no es un cigarrito normal otra cosa en general todas ciudades tiene su aspecto positivo su aspecto nativo no les he mostrado mucho el aspecto nativo es antiguo porque en fin yo pienso que en un viaje siempre hay que llevarnos buenos recuerdos y hay que como que dejar de lado ese aspecto nativo porque yo sé que poco a poco esa ciudad va a ir mejorando y va a ir solucionando sus problemas muy bien amigos ahora nos toca tomar el metro no somos unos expertos cogiendo el metro porque aún nos falta aprender mucho pero ya sabemos más o menos volvernos por aquí este ahorita estamos yéndonos a qué estación chitón para visitar el sky costanera nada así que entonces vamos a entrarnos en el mundo subterráneo bueno amigos un pequeño cambio de planes estamos en el pueblito de los dominicos nos hemos bajado hasta la última estación del metro y básicamente porque nos dio curiosidad vimos el nombre me pareció algo familiar ese término que lo encontré en google que era muy este popular o conocido un lugar turístico así que estamos aquí si te está buscando en la guía que nos hemos bajado exactamente de qué trata esto algo que cabe resaltar de santiago de chile son sus parques hemos visitado varios lugares y hemos pasado por varios parques en realidad hemos visto que está muy cuidado hasta algunas veces hemos notado que nos da ganas de tomar muchas fotos de pasar por ahí de caminar puede simplemente respirar aire fresco sentados en una banquita en realidad lo cuidan mucho también está de aquí que es el parque de los dominicos lo se sabe que está cuidado está verde citó y se nota mucha vegetación y áreas verdes que podemos encontrar aquí es como una feria artesanal donde adornos cosas típicas de chile ok ya hemos preguntado la entrada y la entrada comienza a partir de las 10 hasta qué hora chito como ya mencionó diana hace un momento podemos encontrar muchas cosas típicas de ahí quizás podamos comprar algunas artesanías no estoy seguro pero bueno esperemos que esté bueno vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 principal era buscarlo por la aplicación móvil que era EasyTaxi, que también nos falló. Entonces solamente queda inspirar este vídeo, fue una gran aventura en Chile, ahora nos toca vivir de nuevo en nuestro mundo, en nuestra realidad, Chito, Perú. Chito, algún mensaje que te deja Chile, aparte del problema de este celular, dejando de lado eso. Ha sido un bonito lugar, he disfrutado bastante, he conocido cosas y he cumplido un sueño, por ejemplo, de visitar la nieve, o sea, tocar la nieve, me sentí como de película. Eso fue muy bonito, y si a través algún día volver, pues, no. Palabra de Chito. En general Chile tiene lugares muy increíbles, espectaculares paisajes, y nada, la gente también se nota que es muy amable, porque a decir verdad, tú siendo limeño, bueno, en mi caso, yo tengo mucha influencia en las noticias o los posts que salen por internet sobre los chilenos, ¿no? Que Chile nos quiere robar tal cosa, que en Chile pasa esto, que en Chile nos odia, que nosotros vayamos a Chile, y fomentan esa onda de enemistad entre los peruanos y chilenos, cuando eso viene original de una guerra que pasó hace muchos años. En general no me sentí para nada discriminado, ni sentí esa onda, esa mala onda entre nosotros, con el contacto que tuve con los chilenos fue buena onda, algunas personas fueron muy amables, como que no sentí ninguna diferencia por ser peruanos. Entonces, espero que les haya gustado esta aventura. Chito, haz la despedida, por la primera vez. Espero que les haya gustado este video, y nos vemos en la siguiente aventura. Y no se olviden suscribirse si les gusta este contenido. Y no se olviden suscribirse si les gusta este video, y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!